Y nos encontramos con la triste realidad de que volvieron a entrar a robarnos. Esta vez tocó en la parte de adentro, donde los chicos tienen las pelotas, las pecheras, y bueno, destrozaron todo. ¿Precís volver porque se está haciendo cotidiano? Sí, sí, hace cosa de 10 días más o menos nos tocó nuevamente en la cantina, pero ya en forma reiterada nos viene pasando, ya es como que somos habitués. Y bueno, pero esta vez la parte más dura es el tema de los materiales de los nenes, con los que ellos entrenan. Nos rompieron, nos destrozaron y se llevaron. Así que cuando los nenes vinieron, bueno, hicieron cadenas por WhatsApp, que no había materiales para trabajar los profes, así que bueno, ellos trajeron una pelota para poder entrenar. En esta ocasión, ¿cómo hicieron para entrar? Bueno, quisieron entrar por los vestuarios y al ver que no pudieron, entraron, rompieron acá esta puerta. ¿Cómo levantan cabeza? Se sigue, simplemente se sigue, no podés bajar los brazos. Ante una situación así tenés que seguir. Tenemos la ayuda, viste, de los papás que colaboran, somos un grupo de papás que bueno, nos vamos dando el apoyo mutuamente. El coordinador, que viste, esto te tira mucho para atrás. Pero bueno, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir. Y por los chicos, porque todo es para ellos. Justamente hablando de los chicos, cuando llegaron les dijiste, no hay pelota, ¿cómo reaccionan? Y los chicos, los más chiquitos, pobre, te miran como diciendo, ¿qué pasó? Ya los más grandes más lo más entienden, pero bueno, ya te digo, como dijo Karina, los chicos se trajeron un fulbito y porque si no teníamos que parar la actividad hasta el día lunes para ver si conseguíamos algo. O sea, nuestro coordinador, Fabián Agüera, está moviéndose por todas partes para conseguir algo para que podamos, para que mañana siga la actividad. Nosotros el sábado tenemos un partido y tenemos que presentar equipo, y tenemos que presentar pelota, y camiseta, y tenemos que entrar a la cancha. ¿Y acá se llevaron todo, nada para poder continuar? Todo, todo, todo. Ya te digo, hoy no tenemos pelota. Ya recién los chicos querían hacer un partido y había una desinflada y bueno, buscén esta. Pero no, 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 hoy es muy triste, muy triste. Hoy fue un golpe durísimo el que recibió el club para nosotros. Además, no solo aprovechan la noche, sino en cualquier momento. Y acá sí, acá sí, acá es tierra de nadie. Pero bueno, es lo que nos tocó, lo que tenemos. Los padres lo cuidan, trabajan, nosotros hacemos lo que podemos. Sí, sí, es tierra de nadie. ¿Las manos solamente son las de ustedes o a veces reciben ayuda de otro lado? No, no, no. Son las de los padres que venden rifa, que venden pizza, pollo. Ya te digo, del coordinador que va a hablar con la gente de Casa Deporte para que nos den una mano. No, no, no. Ayuda no. Raro. Con las cantinas nos dolió, nos llevaron cafetera, microondas. Pero bueno, son cosas materiales que se usa para recaudar. Pero acá nos sacaron los materiales, camisetas, pecheras, camperitas chiquitas. Viste, uno muchas veces dice, no sé si lo sacás para beneficio o para hacer daño. No. No. No.